Pues la gente se pregunta, ¿dónde está Calderón? Bueno, ahora sabemos que está en España, que se fue a contratarse como profesor del Instituto Atlántico de Gobierno, donde algunos de sus más notables exponentes son, por ejemplo, Ernesto Zedillo, el expresidente de España, Aznar, o Enrique Krause, intelectual orgánico al modelo neoliberal, o Vargas Llosa, que a nivel internacional han organizado las reuniones de la derecha internacional para oponerse a todas las medidas positivas y progresistas de los presidentes más avanzados del planeta. Con esta gente se está acodeando y se va a acodear más Felipe Calderón, como, según entendemos, profesor de este instituto, donde también hay algunos funcionarios de Ibedrola. No podría ser de otra manera, porque Calderón fue empleado de Ibedrola después de que les dio tantas concesiones.